hola mucho gusto yo soy fernando castro soy el profesor rector y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante llamado las funciones del lenguaje bueno es importante que comencemos mencionando que hoy no vamos a estudiar las funciones del lenguaje en todo su esplendor porque ha habido muchos autores a lo largo de los años que se han aventurado a dar su propia propuesta de las funciones que cumple el lenguaje hoy vamos a estudiar el modelo propuesto por roman jacobson un lingüista y literato ruso del siglo 20 perteneciente a la corriente de lo que hoy se le conoce como los formalistas rusos y que sus teorías y propuestas tuvieron influencia en otros lingüistas posteriores principalmente los que se les conoce como los estructuralistas de hecho también es importante mencionar que este modelo de roman jacobson no es 100% original de él sino que es una optimización del modelo que ya había propuesto anteriormente otro lingüista llamado carl buehler este modelo de las funciones del lenguaje se fundamenta en las seis en los seis elementos pero de el circuito del habla si conoces ya el circuito del habla no tendrás muchos problemas para comprender este tema en caso de que desconozcas todavía cuáles son los elementos del circuito del habla te voy a decir dos cosas número uno puedes conocerlo a profundidad en un vídeo que ya tenemos en este canal te dejo el enlace y si no vamos a mencionarlos rapidísimo ahorita los seis elementos son número uno el emisor aquel que emite el mensaje número dos el receptor aquel que recibe el mensaje número tres el mensaje en sí mismo lo que se está transmitiendo número cuatro el código en el que está propuesto el mensaje número cinco el canal por el que se transmite el mensaje y número seis un referente es decir algo de lo que estamos mandando el mensaje de lo que estamos haciendo referencia en nuestro mensaje por ejemplo si yo estoy hablando sobre las nubes que se ven bastante chonchas y oscuras el día de hoy entonces las nubes es nuestro referente es de lo que estoy hablando esos son los seis elementos del circuito del habla y por lo tanto cada una de las seis funciones del lenguaje propuestas por roman jacobson se orientan en cada uno de estos seis elementos así que bueno empecemos a explicar cuáles son y en qué consisten cada una de estas seis funciones del lenguaje y la primera es precisamente la referencial aquella que utilizamos cuando nos estamos enfocando en aquello de lo que estamos hablando es decir el referente como acabamos de mencionar hace unos momentos algunos ejemplos de oraciones donde estamos utilizando la función referencial podría ser si yo dijera que mi papá se está bañando que el carro está sucio o que son las cinco y media en estos tres casos yo estoy hablando de un referente ya sea mi papá el carro o la hora no estoy hablando ni de mí ni de ti ni de ninguna otra cosa de los elementos del circuito del habla sino que estoy haciendo referencia a otro algo y hacia la hora mi papá o el carro por eso es la función referencial si usamos un poco la lógica para ampliar un poco los ejemplos podríamos notar que los noticieros utilizan plenamente la función referencial porque los noticieros no se pueden hablar ni de ellos mismos ni de la persona que recibe el mensaje sino de otros objetos personas o incluso hechos o sucesos esa es la función referencial primero mencionan algo que sucedió y luego tratan de detallarte lo para que lo comprendas mejor si te fijas cuando utilizamos la función referencial lo ideal es no caer en la subjetividad sino todo lo contrario dar explicaciones claras y objetivas nuestra segunda función es la expresiva también conocida como emotiva esta es la que utilizamos cuando nos enfocamos en el emisor es decir que aquel que transmite el mensaje está dando su sentir u opinión ok esto puede ir desde decir yo que feliz estoy o también lo contrario no decir pero no sólo eso también la podemos utilizar en oraciones como ay qué hermoso está el cielo hoy eh venga de hecho si conoces o te acuerdas de lo que son las interjecciones notarás que estas las utilizamos con la función expresiva del lenguaje porque precisamente las interjecciones se encargan o son expresadas por la emoción del momento vale mencionar una cosa más y es que esta función muchas veces la vamos a utilizar ligada íntimamente con la función referencial porque vamos a estar expresando nuestro sentir o nuestra emoción con respecto a otra cosa por ejemplo en la oración que dijimos hace unos momentos de que hermoso está el cielo estamos utilizando la función referencial porque estamos hablando del cielo pero al mismo tiempo estamos utilizando la expresiva porque estamos expresando nuestro sentir con respecto al cielo o nuestra opinión con respecto al cielo nuestra tercer función es la apelativa y ésta se enfoca en el receptor esto quiere decir que el emisor la utiliza esperando una respuesta o una reacción por parte del receptor por ejemplo como cuando utilizamos el vocativo y gritamos algo al estilo de oye luis en ese caso no lo gritamos nomás porque nos diera la gana verdad lo gritamos porque esperamos que luis voltee y nos haga caso es por eso que estamos utilizando la función apelativa esperamos una reacción por parte de luis que es el receptor también la podemos utilizar si decimos disculpa me puedes dar la hora por favor en este caso esperamos que el receptor nos haga caso y nos dé la hora pero también la podemos utilizar en prácticamente o se está utilizando prácticamente en cualquier pregunta porque siempre que hacemos una pregunta esperamos una respuesta por parte de nuestro receptor también la función apelativa está presente cuando utilizamos verbos imperativos es decir órdenes o mandatos por ejemplo como cuando los papás dicen algo como no 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 saca la basura y tiende tu cama la cuarta función del lenguaje es la meta lingüística y ésta se enfoca en el código que utilizamos para transmitir nuestro mensaje es decir que se enfoca en el lenguaje mismo de hecho curiosamente este vídeo es un vídeo con una función meta lingüística porque estoy utilizando el lenguaje para explicar algo sobre el lenguaje mismo cosa curiosa verdad también utilizamos la función meta lingüística cuando hablamos de ortografía gramática o definiciones de palabras la quinta función se llama fatica ésta se enfoca en el canal y es la que utilizamos cuando tratamos de mantener las vías de comunicación abiertas o tratamos de bloquearlas por completo y esta la puede utilizar tanto el que está haciendo el emisor como también el receptor convirtiéndose brevemente en un emisor también para dejar en claro que las vías de comunicación están abiertas vamos a poner los ejemplos de ambas situaciones el emisor lo puede utilizar cuando utiliza muletillas al estilo de jaja el otro día fui a la plaza san pedro no y a la hora que voy saliendo ya es que te dan el boletito este del estacionamiento no y no lo encontraban para salir y ya es que tienes que pagarlo antes en la maquinita que está fuera de la tienda no porque luego allá afuera para salir del estacionamiento ya no te dejan pagarlo no entonces estaba yo y no encontraba mi boletito y había un rastería atrás de mí no y yo por más que buscaba y traía la cacharpa exactamente pero no encontraba el boletito no entonces el punto si te fijas muletillas como el sabes cómo o me entiendes o incluso simplemente la palabra no a cada rato son palabras o muletillas que utilizamos para asegurarnos de que la otra persona de veras nos está poniendo atención para mantener abiertas las vías de comunicación al mismo tiempo el receptor suele reaccionar a este tipo de muletillas de la siguiente manera todos estos sí ajá ok o movimientos de cabeza funcionan precisamente para que el emisor sepa que si se le está haciendo caso la sexta y última función de la que vamos a hablar es la poética y ésta se centra en el mensaje es decir que lo importante no es tanto lo que se dice sino cómo se dice claro que por el nombre nos podemos dar una idea de que esta es la función que se utiliza en la poesía y no estaríamos equivocados porque en la poesía lo importante si es importante transmitir un mensaje pero es más importante aún cómo se transmite ese mensaje lo importante no es tanto lo que se dice sino cómo se dice sin embargo vale dejar en claro que no solamente se utiliza en la poesía esta función sino también en textos narrativos o de cualquier otra índole muchas veces los periódicos que utilizan la función referencial también se la juegan de poetas verdad y quieren ahí embellecer un poco los textos utilizando ciertas frases o palabras que ellos les parecen más interesantes quieren embellecer los textos esa es la parte importante embellecer los textos ya anteriormente hemos hablado en este canal sobre las figuras retóricas que son precisamente juegos de palabras que utilizamos para embellecer los textos y estas las podemos utilizar también en nuestra vida diaria cuando platicamos a veces queremos hacer más ameno lo que decimos y recurrimos a las figuras retóricas si no las conoces decía ya hemos hablado de esto anteriormente así que te dejo por aquí el enlace de uno de los vídeos pero hay varios en este canal así que puedes también documentarte sobre este tema en fin eso es todo por el día de hoy espero que esta información te haya sido de de utilidad si es así o si no es así puedes expresarlo con un dedito hacia arriba un dedito hacia abajo en un comentario puedes suscribirte si lo deseas puedes no hacerlo yo también estás en tu libertad yo soy el profesor lector te mando un fuerte abrazo muchas bendiciones que estés muy bien y nos estamos viendo próximamente